Télevidente, voy a mirar mi turno con el Lobby Sticky. Pero ahora voy a decir una buena noticia, Pablo. Ahora voy a contar con un efecto de calidad superior tremendo con quien está vendiendo. Efecto, lo que hay que decir es que no está traje en el Corsau, que ya fue bien. Pero no, está de Global Paint Product. Efecto aquí, Global Paint está traje en el Corsau. Globopaint su producto está traje aquí en la Cazol especial destinado para el clima de Caribe. Globopaint está producido exclusivamente para Coimán, Arruba, Cazol, Bonaero y San Marten. Nos tenemos dos líneas de productos para producir. Uno está Globopaint Profesional y el otro está Coimán Paint. Globopaint su producto está olvida agradable y no está teniendo para la salud ni para los medioambientes. Globopaint tiene más de 20.000 colores. Es decir, por lo que ver bocas en el edificio escoge para calidad, escoge para productos que traje aquí en la Cazol obtenidos exclusivamente en Coimán.